Amenacé a Bukele, por orden de mi jefe, pensando que nunca me encontraría en California, hola, soy, Gustavo Valderrama, conocido en la pandilla como alias, El Cabezón, y era el encargado, de la seguridad de la pareja de mi jefe, quien se esconde, en una de las zonas más caras de California, ya que ahí, es muy complicado que la policía lo llegue a buscar, todos estos lujos se los daba, gracias al dinero que le depositaban los comerciantes, pero su pareja se enteró, de todo el dinero que estaba ganando el jefe, así que ha intentado seducirme, para que mi jefe se pelee conmigo, y así ella, pueda quedarse con todo el negocio, pero un día muy temprano, la pareja de mi jefe me dijo, que quería irse a comprar una cartera, y tenía que movilizarla, pero en medio de la carretera, ella me dijo, que cambiemos de ruta, y nos fuimos a un hotel, ya que sus intenciones eran otras, pero me dejé llevar, y estuvimos juntos, pero al salir del hotel estaba arrepentido, ya que había traicionado la confianza de mi jefe, así que regresé a la casa, para contarle a mi jefe lo que había pasado, pero cuando estábamos conversando, entró su pareja, y se lo llevó al jefe al cuarto, con la finalidad, de que estén juntos esa noche, ya que al parecer, su pareja quería tener un hijo de él, pero mi curiosidad fue mucha, y tomé una silla, y me subí para ver que estaban haciendo, pero me di cuenta, que mi jefe se dio cuenta, que los estaba viendo por la ventana, en esos momentos salí de la casa, y me fui, a un departamento que tenía en California, al día siguiente, mi jefe me llamó muy enojado, para decirme, que es la última vez, que lo espío por la ventana, dándome la orden, de que me contacte con la máxima autoridad, con la finalidad de enviarle un mensaje, pidiéndole, que retire a la policía de los mercados, ya que los comerciantes ahora, ya no quieren pagar extorsión, pero cuando publiqué este mensaje, el FBI de Estados Unidos, habría empezado a realizarme un seguimiento, por este motivo, me alejé de mi jefe, y han pasado tres años que no sé nada de ellos, pero un pandillero se ha dado cuenta, que el hijo de mi jefe, es muy parecido a mí, logrando enviarme una foto, en esos momentos, llamé a la pareja de mi jefe para decirle, que ese hijo es mío, y al contestarme me dijo, que sólo me utilizó, para que mi jefe, ponga varios negocios a su nombre, ya que ahora tiene un hijo con él, y de inmediato dio información de mi ubicación, al FBI de Estados Unidos, quienes han logrado capturarme, y seré deportado, al país de la máxima autoridad, ahora empezaré mi proceso en el SECOT, pero mi jefe ha descubierto a su hija, enterándose, que el hijo que ha criado por tres años es mío, por este motivo, ha contratado a varios abogados estadounidenses, para que soliciten mi traslado nuevamente a Estados Unidos, pero yo les he pedido a los fiscales, que rechacen todas esas solicitudes, que opinas tú, que le he pedido a los fiscales, que me den más de 100 años, con tal, que me mantengan en el SECOT, y respeten mis derechos.